Martes 29 de enero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Con arco y rifle tras un alce gigante. Esta nueva entrega de Solo Hunter nos mete de lleno en los impresionantes y duros cazaderos donde habitan los grandes alces norteamericanos. Escenarios donde se mezcla tierra y agua serán testigos de un emocionante rececho que tal vez termine con el abate de un macho de monstruosas palas. Aquí, en Cazavisión. ¡Gracias!